Gracias, señores de Carlos Auxiliares, hoy es para mí un gusto estar participando con ustedes en esta mañana. Como representante del registro de ciudadanos de los municipios de la República, después de una elección, nuestro trabajo es empezar a coadilar, suplementar a santear de partidos políticos y si alguna persona no vuelve a poner lo único pendiente a la hora de jugar con todos los modos que interceden por algún problema de sus notificios, ahorita es igual no podemos solucionar esa situación. Como voy a empezar, por abrazar a todos ustedes, las de atrás, les van a llegar a las notas de semana, ya no hay veces que no está en la norma víctima y que todavía se encuentran cuando no se encarga. Entonces, cualquier situación estamos siempre dando la atención y estamos a la hora de todos ustedes. Muchas gracias por el curso. Gracias. Gracias.